con Marcelo y mira como se va, que rápido que es para aplaudir el descuento en este caso de Fluminense Asistencia ¿Y en donde podemos comprarla? No se, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica Hola a todos sudamericanos 2.0 Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0 tu canal de fútbol si sudamericano, americano y de todo el continente un día más aquí en el canal, pero más precisamente hablando de los jugadores y hablamos de esta dupla del Fluminense esta dupla colombiana cafetera que se ha creado hace muy poquito porque John Arias esperaba a su colega y hablamos de el partido de Fluminense y de obviamente los jugadores John Arias y Kevin Cerna, los colombianos para el Flu y todo lo que han tenido para ofrecer en este nuevo partido del tricolor, así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir, quieren más sobre esta pareja, les gusta el shippeo aquí abajo se suscriben en el canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que venimos haciendo y ahora sí, vayamos con todo a ver qué ha pasado con John Arias y con Kevin Cerna en este nuevo partido del Fluminense bien, arrancamos por el partido de Kevin Cerna porque es quien empezó de titular el Fluminense puso un poquito de jugadores para darle movimiento y Kevin Cerna tenía la posibilidad de ser el titular y el gol de un Fluminense para arrancar en el 1 a 0 el colombiano era titular quien fue la sensación de llegar a este equipo y de todo lo que causó en pocos días ya estaba siendo titular ya era un jugador que iba desde el arranque lindo movimiento acá, sin tocar la pelota encima, ahí jugando con Marcelo y mirá cómo se va, qué rápido que es qué lástima se le fue cerquita bueno, tan cerquita no, parecía más cerca desde la cámara de arriba, pero qué buena jugada que hicieron con Marcelo, la dejó pasar Marcelo se la devolvió, se fue volando un Kevin Cerna que promete mucho un velocista para la Liga de Brasil, en este caso la Copa de Brasil frente al Juventude y bueno, los primeros movimientos bastante buenos obviamente que arrancaba él John Arias en el banco John Arias en el banco Kevin Cerna desde el arranque un colombiano adentro, otro colombiano afuera ya le han preguntado por la selección dijo, si me convocan me gustaría para la selección de Colombia más allá de todo lo que se rumoreaba de Perú y demás ya dio su parecer así que Néstor Lorenzo telefonito, eh o quizá no fue el mejor de los partidos estuvo esa primera jugada donde realmente estuvo bien estuvo cerca pero después fue un partido trabado, fue un partido duro realmente lo empezaron a bloquear sabiendo, ¿no? de la peligrosidad de su velocidad de su entrega y bueno, se empezó a hacer un poco más trabado de hecho fijate, empezó a colaborar un poquito más lo cambiaron aparte o pareciera, ¿no? como si lo hubiesen cambiado de zona de lado pero bueno son cosas que que va va dando el partido y acá bien, recuperando va recuperando jugando tocando buscando compañía muy bien muy bien el colombiano se lo nota muy criterioso en los primeros partidos con Fluminense parece adaptarse bien obviamente estamos hablando de pocos partidos no de un puñado de partidos pero pareciera adaptarse bien, eh al medio nunca esa es la única que tengo para discutirle y acá con la mala suerte del 1 a 1 ya se empezaba a ver en en el segundo tiempo el crecimiento de Juventudes desde desde esta casualidad ya empezaba a empatar el partido frente a Fluminense empezaba a caer eh el Flu y con un Kevin que seguía intentando tuvo 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 otra más quizás poco para lo que ha jugado para el tiempo que ha jugado pero bueno era lo que lo que lo que se podía y encima el 2 a 1 el 2 a 1 del equipo local en este caso en la ida dando vuelta al partido un partido que Fluminense parecía de alguna manera tener controlado hasta incluso de haberlo podido hasta estirar ¿no? con esa situación de Kevin y con con algunas otras situaciones pero no lo lograba y así todo le puso le puso su empeño no creo que haya sido ni de casualidad uno de los peores jugadores Kevin de este partido de esta derrota de Fluminense de hecho creo que ha tenido buenas para recién haber ingresado en Fluminense para recién haberse a ver recién se haya incorporado me parece un buen nivel el que va teniendo busca encuentra trata de generar juego trata de generar pase trata de no equivocarse y eso es lo que lo que pasaba acá fíjense salía Kevin terminaba el partido de Kevin pero automáticamente como salía Kevin entraba John era el cambio totalmente aunque parezca mentira era el cambio sale Kevin Serna entra John Arias por Kevin Serna o sea entra y sale colombiano por colombiano y entraba John Arias por Kevin Serna en este ya partido complicado con el 2 a 1 de de Juventud en este caso frente a Fluminense y entraba John Arias entraba por su por su compatriota por Kevin Serna que no había tenido un mal partido sí quizás uno de los mejores hasta ahora en lo que va de de Fluminense y en los pocos partidos que ha tenido pero bueno había que refrescar había que seguir pensando en dar rodaje a todos los jugadores Fluminense fue haciendo eso fue moviendo todos sus jugadores a lo largo de este partido desde el inicio ahora con con algunos cambios iba moviendo el banco iba tratando de derrotarlos y en este caso entraba John Arias a darle un poquito más de frescura y más dinámica más picante al ataque de Fluminense no sabiendo lo que él es alguien que para mí siempre fue infravalorado en Fluminense uno de los mejores jugadores de la conquista de América de Fluminense y le empezó a dar otro movimiento le empezó a dar otro ritmo ya les digo otra frescura era otro Fluminense cuando entró a John Arias porque le da esa continuidad al juego aunque uno no lo note si te pones a fijarte en John Arias le da una continuidad al juego le da una fluidez una claridad que te ayuda a renovar las ideas a renovar las energías los ánimos y se notó en Fluminense se empezó a mover más eso es lo que lo que le dio le dio actitud le dio ganas le dio una vuelta de tuerca al ataque de Fluminense a intentar llegar al arco rival y empezar a mover un poco más estaba muy estático el ataque de Fluminense y más allá de los movimientos de Kevin Serna anteriormente antes de que salga y todo John le da una calidad y sabe dónde está con Fluminense por dónde ir por dónde atacar entraba también bueno Ganso junto con él en ese doble cambio era un poco la realidad que iba viviendo Fluminense que le empezó a dar otra a ver otro pesaje al ataque en este caso el centro y fíjate el descuento para aplaudir el descuento en este caso de Fluminense asistencia centrazo de John Arias como para para soplarla era para absolutamente nada más que soplarla aparecía ese descuento en la derrota lamentablemente de Fluminense una cosa difícil de poder creer que pierde que esté pasando tan mal momento pero bueno los colombianos hacen lo que pueden hoy salieron derrotados frente a Juventude no me pareció igualmente un mal partido de los colombianos en particular si nos ponemos a analizar su partido yo creo que John Arias aportó para poder descontar para poder estar a un solo gol en la vuelta de esta llave y que Vincerna aportó su picante más allá de que no haya sido un gran partido de él en esos 60 minutos que jugó aportó trató de dar lo mejor de sí y se sigue acoplando se sabe que se sigue acoplando y lo viene haciendo de buena manera así que habrá que seguir dándole chances que para mí viene bien hay que darle nada más que confianza así que bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado de los colombianos en Fluminense lamentablemente hoy derrotados pero no fue un mal partido de ellos en particular espero que les haya gustado si es así y si quieren más sobre esta dupla aquí abajo se pueden suscribir en nuestro canal activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos importante que dejen ese enorme like si les gustó nos apoyan muchísimo con el dedito para arriba comenten acá abajo que les pareció el partido de Kevin Serna de John Arias con Fluminense esta noche todo aquí abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau